Boletín Meteorológico número 678 de la Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. El Centro del Disturbio Tropical 92L ha emergido al Golfo de México y a las 7 am fue localizado a unos 185 kilómetros al oeste-noroeste de Mérida. El sistema se muestra desorganizado, pero aún mantiene una probabilidad moderada del 50% para evolucionar al ciclón tropical, la cual aumentaría conforme se mueva sobre aguas del Golfo de México y bajo vientos débiles. Los distintos modelos de trayectoria e intensificación presentaban un cono de probabilidades de impacto que va desde Tamaulipas hasta los límites de Texas con Luisiana, con una tendencia a adquirir la categoría de tormenta entre 24 y 36 horas. De ser así, sería la sexta tormenta de la temporada y llevaría el nombre de Fernand. El Centro Nacional de Huracanes tiene programado un vuelo de reconocimiento para investigar a 92L esta tarde, si es necesario. Por todo lo anterior, se recomienda mantenerse informados a los siguientes boletines y avisos. En el Atlántico Oriental, la tormenta tropical Erín sigue moviéndose hacia el oeste-noroeste. Por su lejanía, no representa peligro para el país. Finalmente, tiempo estable domina desde Tamaulipas hasta el centro de Veracruz. Pronóstico costero Costa del sur de Texas hasta el centro de Tamaulipas, despejado a medio nublado, aumentando los nublados con probabilidad para lluvia aislada, algunas con actividad eléctrica, nieblas escasas. Viento del sureste moderado a fresco, 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en la costa y zonas de tormenta. Rolando al noroeste, con igual velocidad, temperatura diurna alta. Costa del centro de Tamaulipas hasta Nautla, despejado a medio nublado, aumentando los nublados con potencial para lluvia aislada, algunas con actividad eléctrica, nieblas escasas. Viento del este y nublado a fresco, de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en zonas de tormenta, temperatura diurna alta. Costa de Nautla hasta Coatzacoalco se incluye el puerto de Veracruz, despejado a medio nublado, aumentando los nublados con potencial para lluvia aislada, algunas con actividad eléctrica, especialmente en el sur de Veracruz. Nieblas ocasionales. Viento del norte y noreste moderado, de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas, temperatura diurna alta. Costa de Tabasco y Campeche, medio nublado a nublado, con lluvias aisladas, algunas localmente fuertes acompañadas de actividad eléctrica. Viento del norte y noreste moderado a fresco, de 25 a 35 kilómetros por hora con rachas en zonas de tormenta, temperatura diurna alta. Costa de Yucatán y Quintana Roo, nublado a medio nublado, con lluvias moderadas a fuertes, algunas intensas acompañadas de actividad eléctrica. Viento del sureste, fresco a fuerte, de 25 a 35, con rachas de 45 a 50 kilómetros por hora en la costa y zonas de tormenta, temperatura diurna alta. Pronóstico de mareas astronómicas en metros para mañana, 17 de agosto de 2013. Tuxpan, marea alta, .54 metros, 1 a 21 horas, marea baja, menos .07 metros, 17 a 3 horas. Veracruz, marea alta, .58 metros, 1 a 58 horas, marea baja, .04 metros, 17 a 24 horas. Fuente, Instituto de Geofísica de la UNAM. Pronóstico regional para el estado de Veracruz en las próximas 24 horas, cuencas de los ríos Pánuco, Tuxpan, Casones, Tecolutla. Mayormente despejado, aumentando los nublados por la tarde, con bajo potencial de lluvia, nieblas aisladas, viento del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas, bruma y temperatura diurna alta. Pronóstico de temperaturas, Pánuco 36-24, Tuxpan 34-25, Poza Rica 34-21, Papantla 32-23, Gutiérrez Zamora 33-22. Cuencas de los ríos Nautla y Mizantla, mayormente despejado, aumentando los nublados, con potencial para lluvias aisladas menores de 10 milímetros. Nieblas, viento del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en la costa, bruma y temperatura diurna alta. Pronóstico de temperaturas, Perote 25-9, Jalasingo 20-13, Martínez de la Torre 34-22, Mizantla 32-20. Cuenca del río Actopan Antigua, Jamapaco-Táxtla, Planicie Costa, despejado a medio nublado, aumentando los nublados, con potencial para lluvia aislada, de 10 a 20 milímetros sin descartar actividad eléctrica nocturna a maturina. Viento del norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en la costa, temperatura diurna alta. Pronóstico de temperatura, Actopan 35-21, Cardel 34-23, Cotáxtla 34-22, Veracruz, Boga del Río 33-24. Cuencas de los ríos Actopan Antigua, Jamapaco-Táxtla, Montaña. Despejado a medio nublado, aumentando los nublados, con potencial para lluvia aislada, de 5 a 15 milímetros sin descartar actividad eléctrica. Nieblas aisladas, Viento del noreste de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas, temperatura diurna alta. Pronóstico de temperatura, La Joya 20-11, Naulinco 24-14, Jalapa 27-14, Huatuzco 26-13, Coscomatepec 25-11, Córdoba 28-15. Cuenca del río Papaloapan, despejado a medio nublado, aumentando los nublados, con probabilidad de lluvias de 5 a 15 milímetros, puntuales superiores a 30 milímetros, sin descartar actividad eléctrica. Nieblas ocasionales, Viento del norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en la costa, Temperatura diurna alta. Pronóstico de temperaturas, Orizaba 27-17, Tierra Blanca 33-21, Cosamolapan 32-21, Alvarado 32-23, Ángeles Reacabada 32-22, Catemaco 30-21, San Juan Evangelista 33-25. Cuencas de los ríos, Coatzacoalcos y Tonalá, parcialmente despejado, aumentando los nublados, con lluvias de 5 a 15 milímetros, puntuales superiores a 30 o 40 milímetros, sin descartar actividad eléctrica. Nieblas ocasionales, Viento del norte y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas en la costa y en zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Pronóstico de temperaturas, Jesús Carranza 34-24, Coatzacoalcos, Minetitlán 35-24, Las Chuapas 34-25. Recomendaciones. 1. Por lluvia y actividad eléctrica. 2. Por encharcamiento en zonas urbanas y reducción de la visibilidad por lluvias. 3. Por crecieras súbitas de ríos y arroyos de rápida respuesta. 4. Dar seguimiento al listubio tropical 92-L.